hola queridos alumnos de quintos años básicos les habla la profesora víctora fariña por si no se acuerdan de mí sí y en esta oportunidad vamos a trabajar la cápsula 10 ya espero que tengan ánimo vamos a trabajar educación tecnológica y un trabajo bastante sencillo ya estoy así que ánimo ánimo para ver si lo pueden hacer ya para que se entretengan ya vamos a ir aprendiendo cosas distintas y piense que no es algo que hoy que tengo que hacer todo lo contrario ya para que tengan ánimo y salgan de que todos los días sea lo mismo y un poco rutinario el día de hoy dice hace rato que estamos un poquito rutina así que les voy a ir presentando cosas distintas en esta oportunidad vamos a trabajar cuídense que estamos viendo los renovables no renovables el carbón y es bastante sencillo lo que te estoy diciendo mira muy sencillo ya en la primera hojita yo te indico donde viene el carbón ya que es un fósil que es un fósil sí que es un está es como esconde con una condensación mire es una voy a pasar a leer del principio mejor el carbón ya mineral es de color negro cierto porque lo hemos conocido sí posee carbono y con cantidad de otros elementos como hidrógeno azufre oxígeno y nitrógeno sí y viene el fósil viene de árboles que crecieron y que vivieron acá imagínense hace 359 a 2299 millones de años atrás entonces se fueron quedando condensando y se fueron hundiendo y quedando abajo en la tierra no es renovable ya se utiliza como combustión doméstico e industrial y genera eso es importante que ésta genera mucha contaminación por eso ya no se está usando mucho ya y donde se extraen normalmente en minas hay minas atajo abierto como minas más pequeñitas y aquí yo te pongo un ejemplo que obviamente en la guía lo vas a ver mejor ya que son minas como se extrae en la mina y aquí hay unas manitos con el carbón y acá abajo dice para extraer el carbón hay que llegar a los yacimientos excavando minas si el carbón se extrae desde la superficie la explotación se denomina a cielo abierto yo le decía atajo abierto en realidad si hay que excavar galerías para extraerlo hay que hacerlo si la explotación se denomina subterráneo hay minas atajo abierto como le llamaban acá cielo abierto y otras que hay que empezar a hacer cómo se llama a poner y hay que hacer galerías para poder ir entrándose en la tierra para ir sacando estos fósiles de árboles que vivieron hace mucho puro mucho 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 tiempo atrás increíblemente imagínense el petróleo también es lo mismo imagínense el petróleo también son fósiles entonces que yo te voy a pedir mira que siempre solo dos trabajitos chiquititos 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 ilustrar esto con la técnica que tú gustes lápices de escrito lápices de colores lápices pastel acuarela lo que te acomodes ya yo en este caso estoy empezando a trabajar con lápices de colores entonces que hice y tomé un lápiz café a ver que me saqué un lápiz café y pinte suavecito todo una parte suave acuérdense dibujo pinto porque tomó la parte la parte plana del lápiz porque si no me van a hacer rayas entonces pinto todo plano parejo no hay problema pero suave suave cierto los bordes hacer voy a sacar un poquito mi mano y como que lo voy a contornear entonces ahora me van a quedar dos colores me queda el café claro y el café oscuro pero ahí siguen habiendo dos oscuro y claro entonces ahora lo que tengo que hacer es difuminar que la división que el esfumado entonces quede de oscuro suave citó vaya quedando para eso para él entonces qué hago voy a pasar me alcanzan a ver a ver si puedo poner algo abajo de modo que puedan ahí me pueden ver si eso entonces alejo mi mano y trato de pasar la parte plana y lo voy pasando muchas veces suave 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 y suave 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 como que fuese una nube estoy pasando entre el color oscuro que tenía el café y el clarito y me va quedando un degradé disfuminado yo acá arriba se ve un poco de luz porque porque yo le puse un poquito amarillo y tenía ganas de darle un poquito de luz pero ahora les voy a poner un poquito de naranja me va a dar una luz pero más cálida suave alejo mi mano sigo y le voy a dar un poquito de luz pero anaranjada distinta se ve bueno ahí son consejos artísticos esa es la ventaja de tecnología y hacerlo la misma persona eso conviene ya ese es el primer es la primera ¿sí? yo acá te estoy dando la explicación por si acaso ya así que no es necesario que lo lees y abajo vamos a tomar el material que tú tengas en casa ya bueno primero la parte de abajo la vas a pintar con el material que tú quieras puede ser tempras puede ser lapicescripto pueden ser lapispastel puede ser acuarelo que tenga pero me falta el carbón el carbón acá arriba no lo vamos a hacer con eso vamos a tomar un elemento el que tú tengas en casa ya puede ser insisto papel crepe papel valentín toalla nova confort papel kraft cartulina en este caso yo tengo yo tengo un bloc de kraft y saqué un pedacito ya entonces voy a tomar aunque ni siquiera ni siquiera me había con tijera permiso y puedo hacer completo o puedo hacer pedos y pelotitas de carbón empiezo a a arruinar acuérdense que el carbón no es uy que bonito son como lo que vemos la verdad son son como quebraditos cierto también nosotros como puedo yo por lo menos utilizo el carbón ahora se me olvidó haberlos traído yo compro carbón en cajitas para dibujar se llama carbón de sauce o sea queman un carbón usa un sauce así literalmente lo queman y me sirve para dibujar ya carbón de sauce lo yo por lo menos ya entonces voy enrollando que claramente no me va a quedar no me va a quedar imposible que me quede como la toalla nova que me quedan pelotitas ya que quede un poquito más accidentados más no tan perfecto el carbón no es perfecto ya entonces lo vamos a enrollar y vamos y seguimos ya ahora el carbón claramente el café next entonces que tenemos que hacer aplicar que después tempera pues chiquillos aplicar tempera claramente ya es bastante sencillo lo que les estoy pidiendo pero también necesito que se desestresen un poquito ya que empecemos a representar con distintas técnicas porque la idea en que mientras tú vayas viendo esto vas a ir conectándote de donde viene el carbón que es lo que me interesa a mi cierto que es un elemento no no hable arriba mientras yo hago esto estoy mirando mirando los mineros que hay dos tipos de extracción cierto a cielo abierto como en minas que se van excavando y se utiliza últimamente sí pero la verdad que se ha ido dejando un poco ¿por qué? porque es muy contaminante cierto entonces miren miren que avance mientras voy conversando con y se me trae que bonito ya entonces después le ponen un poquito de tempera y super super queda muy bien ya uy ya me pongo en el esquillo me entusiasmo me gusta me relaja me hace salir de 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 todos los días es lo mismo así que chiquillos hágalo hágalos trabajos yo sé que aquí no estamos hablando de notas yo no estoy hablando de notas no estoy hablando de que quede bien quede mal lo que yo me interesa son ustedes me interesa es que 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 vayamos aprendiendo ya no perdamos el hilo conductor de lo que la realidad que todos los que siempre tuvimos que es aprender ir al colegio ya a lo mejor no es la mejor forma porque no es lo mismo presencial ya pero con cariño estoy haciendo esto para que ojalá ojalá me explique y puedas aprender y no perder el ánimo que es lo más pues yo casi termino por aquí me falta algún detalle si si quieres lo de abajo que es el el carro que lleva el carbón también lo puedes trabajar con con papel crepe que eres bonito si te mando un abrazo y ojalá ojalá lo hagas de verdad de verdad y me puedes mandar las fotitos para saber cómo te fue ya para ver cómo te fue si te quedó bien yo sé que no que a veces no tenemos ganas todos los días de hacer cosas ya pero dense ánimo dense fuerza y no tanto celular no tanto celular planeta televisión ya conéctense con ustedes y hagan arte y aprendan cosas buenas si y regaloneen con la familia dentro de las posibilidades que son lo más importante de la familia les mando un abracito y nos vemos en otra cápsula chao 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 ¡Gracias!